hola muy buenas a todos futuros beatmakers hoy os voy a explicar cómo empezar vuestros pasos en el beat making o beat making a mí con la pronunciación del inglés no me digáis nada porque la mía es muy mala aparte me gusta galleguizar el inglés y hasta ridiculizarlo porque estamos llenos de palabras en inglés y bueno pues si las digo mal pues es hasta a propósito a veces y bueno dejando mis pequeñas manías particulares habíamos quedado en que os iba a enseñar una forma de crear un beat de música de cualquier estilo que queráis pues utilizando simplemente el navegador el mozilla firefox o el brave o el chrome o el edge o el bueno el que tengáis me dais bueno para empezar tenéis que haceros espera que ya me pasé volvamos a empezar salida falsa os tenéis que abrir una cuenta en panlab panlab que está aquí panlab punto com y bueno te creas una cuenta un perfil que es como registrarte en el correo electrónico no tiene más por eso no lo voy a explicar no tiene más gracia ni más dificultad que registrarte crearte una cuenta crear tu perfil le puedes tu avatar si quieres y lo típico de siempre no es que has creado tu cuenta pues en esta cuenta puedes subir música creada por ti con cualquier lado que tengas o con cualquier instrumento o tu voz cantando a capela lo que quieras y te lo puedes subir lo puedes ir organizando por álbumes y bueno puedes hacer muchas cosas entre lo que es esta plataforma que es una red social para músicos productores y artistas de la música y bueno a lo que vamos es a una opción que tiene muy buena que es esta la de el down online es decir tiene una estación de audio digital que se conoce como un dow de aw por sus siglas en inglés que es online es decir si os fijáis sólo estoy aquí no he instalado ningún programa ni he descargado nada ni lo estoy abriendo desde el escritorio de mi ordenador ninguno de estos programas estoy aquí en el navegador break en una pestaña entonces ahora aquí nada más entrar lo primero que te muestra son las posibilidades que tienes que son los instrumentos que son buenos sintetizadores una especie de sintetizadores vst y paz de sonidos drum machine caja de ritmos el sampler que puedes trabajar con sonidos tanto de bibliotecas propias como ya veremos que tiene bandlab como con sonidos que tengas tú en tu ordenador o incluso grabar los sonidos en directo y utilizar el sampler con ellos luego tienes para grabar la voz con micro por si quieres cantar por encima de tu composición y esto y esto es posible que quieres enchufar una guitarra o un bajo y grabarlos sobre sobre la pista que crees puedes crear por ejemplo un ritmo de batería y le metes por encima tu bajo o tu guitarra y bueno también tienes opciones para importar audio o midi y si también tienes la opción de los sonidos de bandlab que tiene una colección de bibliotecas impresionante muy larga y que se está actualizando constantemente pero vamos a ir a lo más básico que es estos tres instrumentos y lo de la voz bueno todo lo vamos a dejar para otro día porque esto es hoy así para darle un repaso rápido pero ya entraremos en esto más en profundidad hay muchas cositas que tiene que nos pueden dar más juego pero de momento para que empecemos a soltarnos y a perder el miedo de crear nuestro primer beat así que le damos a instrumento a este y me sale aquí el piano mágico que bueno que ahora me suena pero otras veces no he tenido que repetir este vídeo 500 por fallos que me da esto por momentos bueno entonces el instrumento aquí tienes los efectos del instrumento y aquí el midi editor ya ves ya me empiezo a hacer cosas raras a ver ahora que es donde pones las notas que tienes varias formas de hacerlo las puedes escribir a mano haciendo doble clic con el ratón ya veis ya empieza a sonar esto y aquí tenemos dos opciones esta es la de estirar así que va estirando en bucle y mira ahora ya me puedo hacer todos estos compases de golpe habéis visto con esto qué fácil que me hice una línea de piano aquí en 0,7 poniendo cuatro notas y poniéndolas en bucle luego por encima tienes aquí opciones tan buenas como copiar pegar slide que es decir partir a lo mejor esto por la mitad y copias y pegas solo la mitad y las repites tienes la opción de edit y bueno tienes muchas bastantes opciones que ahora como es solo el principio no quiero meteros demasiada información pero puedes transponer cuantizar porque claro hay otra opción que es la que os la voy a explicar ahora y no sé si paso tengo que crear una nueva pista creo que por si acaso voy a crear una nueva pista y bueno entonces si mal no recuerdo no si ves bueno ahora visteis esto lo acabo de grabar con el... se me ha ido descontrol porque tenía que haber embudecido esto esto empezó a grabar cuando yo aún no quería que grabara pero se me disparó el solo lo que os quería mostrar lo que os quería mostrar esto lo toqué con el teclado y lo grabó vamos a grabar otra vez habéis visto estos acordes fueron hechos con el teclado del ordenador y grabados en directo luego estas notas como seguro que hay muchas que han quedado fuera de tiempo y por ahí a saber dónde pues las puedo cuantizar a mano o automáticamente que bueno el automático a veces falla y lo tienes que terminar a mano pero bueno da menos trabajo primero haces lo grueso en automático y luego a mano ya los detalles y también lo puedes grabar esto hacer lo mismo de la grabación si tienes un controlador midi enchufado a tu ordenador pues con tu teclado midi lo que toques pues igual que hice con el teclado ordenador se queda grabado y si no pues siempre tienes la opción de hacerlo sin grabar a mano y dibujando nota por nota que es como lo vamos a hacer para ir empezando luego ya nos podemos meter a lo que ha de tocar nosotros el piano y todo lo demás pero de momento bueno es que esta pista solo era para mostraros lo de grabar y que no me grabara por encima de esta por error porque tengo mucha tendencia a hacer esa clase de cagadas y entonces como me conozco a mi mismo pues decidí andar con cuidado y hacer las cosas así contento y bueno estábamos aquí pues este es el instrumento que decís joder que aburrido siempre colpiano a este pues no le podemos poner unas cuerdas vamos cuerdas vamos oh mirad aquí hay un sitar pues vamos a probar el sitar este a ver que tal puede pasar una cosa que no suene ahora y os explicaré por qué si no me suena puede que antes no te suene cuando escoges un instrumento porque verás que algunas teclas por ahí por arriba o por abajo se te quedan grises y es porque solo suena en esas teclas y entonces si tienes las notas por encima o por debajo o lo que quiere decir dentro de la zona gris pues no te van a sonar y solo donde veas las teclas en blanco y eso también lo ves en el midi editor por ejemplo en el caso de aquí están todas las teclas buenas no siendo estas últimas el resto está en blanco ah bueno y por aquí también ves también está en gris a partir de un punto para arriba o para abajo está ahí no suena lo que pongas ves mira esto no suena por ejemplo vamos a borrarlo habéis visto que cuando puse una se pusieron todas porque hice un bucle y entonces todo lo que hago aquí se repite en todas partes voy a dejar el bucle aquí y vamos no quieto ya toqué donde no debía aquí tener cuidado con tocar aquí porque si no os va a pasar esto veis esto es porque si quieres abrir por ejemplo algún sample de tu ordenador o algún sonido que tengas tú por ahí grabado y meterlo en esta pista pues lo haces desde aquí directamente para meter pistas de audio que eso también luego sirve para trabajar con los bucles que trae con los loops de propios de vanlab que es también una forma fácil en vez de dibujar notas con midi pues ya partís de partís de de loops no de bucles de batería de bajo de sintetizador y vas cogiendo que mientras corres con perdón mientras corresponden con el mismo tempo aquí por ejemplo lo tengo en 120 que es como viene por defecto pero podría cambiar a 140 por ejemplo que aparte me gusta más que tiene más rollito y más marcha pues bueno habéis visto el instrumento no y que se le puede cambiar el sonido entre varios podéis escoger por aquí cosas esto me va a intimidar fijaros en el poco no me hace mucho caso de por donde ando yo quiero las strings ahí están y ahora ya que cuerdas buenas buenas y ahora podríamos ir aquí a efectos y ya y meterle una reverb por ejemplo con el space maker mismo ábrete sésamo esto es hasta aquí estoy contando solo tres compases o cuatro bien pues aquí ya tenemos una pista con una melodía ahora si quisierais hacer otra diferente pues empezáis en el editor de midi un poco más adelante por ejemplo aquí me voy al midi editor y chan 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 esto termina aquí y aquí pondría otra nota y a ver no bueno ya he vuelto a darle aquí abajo no yo lo que quiero es que me abras borrame esta como que page no pegarnos de led que no entiendes porque me sigue repitiendo y repitiendo aquí en gris ya empiezo a tener líos yo eh ah y ahora se me ha convertido en dos cuando le hice yo explica esto pues bueno el caso es que midi editor donde hay espacio vacío a partir de aquí ajá no, si al final todo aparece ahora me voy aquí adelante por delante donde está el puntero y ves ya eso es lo que quería esto y aquí hago otra cosa diferente veis mira ya tengo aquí como una continuación a ver oh ya me he pasado es que como me va ralentizado me paso voy yo más rápido que el ordenador es el problema me pasa casi siempre los ordenadores no están preparados para mí siempre van muy lentos para lo que yo quiero y mira aquí podríamos hacer otro buclecillo de un par de compases vamos a tocar y que pasa que a lo mejor esto lo querríamos con otro sonido en otra pista pues podemos sacar otra pista de instrumento cargar el mismo instrumento pum 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 o podemos hacer otra cosa que es duplicar la pista duplicate track y ahora esto me lo borro y me traigo esto para aquí por ejemplo dejo esto en nudo y vemos que tengo los violines estos aquí no que no los quería aquí vamos a ver bueno la historia es que ahora aquí quería tener otro sonido que no sean los violines por ejemplo si la idea es esta tengo lo de aquí si lo había hecho bien lo había hecho bien vamos a ver delete duplitar y ahora tengo el mismo dibujo pero una copia la dejo en solo y ahora digo pues esto lo voy a poner por otro instrumento voy a key words a synths synth leads y escucha esto este me gusta a ver si me coincide todo si me coincide todo yo creo que va a sonar veis veis ya empieza ya empieza a sonar esto lo quito este solo uno para la derecha y otro para el otro lado vemos que este predomina mucho este sonido pues lo bajamos bueno pues esto ya esta es la principal herramienta que es ya veis que es fácil y que se puede grabar en directo con el ordenador con el teclado MIDI con muchas formas o dibujarlo a mano y luego tenemos otro tipo de de herramienta que son las cajas de ritmo que cuando la abres te vienen así ya te dispara estos dos que vienen por defecto que es el mismo y que lo tengo aburridísimo y bueno y que suena tal que así a ver si no pega muchos saltos al sonido a ver si congelando no me hace tanto clic a ver si le voy a bajar el volumen si me deja o 32 a veces pues esto de las cajas de ritmos va por patrones tienes hasta 8 patrones y los vas dibujando que vienen siempre con 2 por defecto este el A y el B y a partir del C ya es libre y ahí ya le puedes poner tú lo que quieras bueno en el A y en el B también se lo puedes cambiar todo a tu gusto aquí pues tienes más sonidos si voy a poner de esto y voy a quitar esto que es más o menos igual de grave y fastidia mucho y estos los quería así pues bueno ves mira con esto ya hice otro patrón aquí pongo un clap ves aquí incluso puedes cambiar el sonido que tienes aquí si quiero cambio este sonido por cualquiera de estos al ponerme encima suena lo que más que ves los sonidos de este kit es que son cutrísimos y malísimos y no me gustan nada entonces puedes escoger otros kits este por ejemplo ya son a otra forma incluso los que vienen por defecto esto es la caja creo una caja muy típica bueno no puedes cambiar mucha cosa puedes hacer que una cosa en vez de estar en sí esté en otro pero no hay mucha variedad de sonidos esto aparte pero bueno siempre si no tienes ahí pues buscas otro otro el del Dragon Base bueno ya se empieza a notar el cansancio del procesador pues bueno pues a lo que vamos esto puedes construir tus ritmos con esto aquí le cambian los sonidos de los kits también aquí puedes variar el sonido se te abre esto y puedes cambiar el sonido y ahora de repente ya aquí es donde lo puse ¿no? el Covell sí pues suena como un Rai también ese Covell pues sí es el el Covell el Snerd es Electric Snerd y Open Geekhack eso es lo que tiene pues bueno el tema le das aquí ZAS y añades el C si te pasas al A le das y añades el A si vas al B añades el B o lo cambias es decir si está en la misma posición lo que haces es cambiarlo si está más adelante o más atrás pues le pones otro diferente bueno ahora me está tomando el pelo ay claro es que eso aquí intercambio a veces es que me vuelvo loco yo solo entregar B C y para añadir es el botón verde añadir esto acordaros el botón verde y añades B C o A o el que sea bueno los voy a borrar porque estoy haciendo aquí un calimatías bueno pues bueno esta es otra forma que tienes para para crear ritmos es una forma muy buena con las cajas de ritmo estas vas cambiando los kits de sonido y vas puedes hacer hasta ocho patrones diferentes y los vas añadiendo aquí a la pista y bueno y tienes la opción de que se repita todo lo que estires para adelante se sigue repitiendo no puedes cortar pegar borrar pero en cambio ya tienes la opción por ejemplo como tienes aquí de split de de partirlo por la mitad por ejemplo bueno es una pena claro cada herramienta tiene su cosita entonces vamos a ver va a ser difícil de que esto me suene bien pero voy a intentar congelar pista ya os acordáis creo que ya lo he dicho le quito el solo a esta desembudezco esto y rezar solo que bueno que esto no va con este ritmo ni de coña entonces vamos a utilizar la tercera opción que es el el sampler el sampler es una maravilla ves mira aquí ya te pone te pide acceso al micrófono para que puedas grabar la voz o sonidos que hagas con la boca o con cualquier cosa en tu casa con la opción de récord grabas puedes importarlo desde tu ordenador o puedes buscar one shot de los que viene propios de vanlab de la propia plataforma que es lo que vamos a hacer utilizar unos cuantos de estos un snare o esperar que tenía una idea mejor aquí creo que había una opción de si hay kits ya customizados y había aquí uno de Dastep Dastep Sample Kit aquí está y ya me los carga a todos pues ya veis esto tiene su editor midi pero que cambia un poco del otro es como más gordito aquí tenéis cada sonido ¿tú, tú, tú, tú dónde estás? por aquí tendría que caer no, por aquí sí, quitar esto ahí tú eso bórrate no, no pegar no, borrar bien pues ya tengo la base de un Dastep fijaros que fácil voy a dejarlo en solo 20 para atrás ahora se me falta un poquito de salsa de 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 open hats y ya está y ahora creo que no sé si puedo cambiar la velocity de cada nota individual creo que sí no creo que es para cada sonido a ver ahí sí hasta debajo sí vale van independientes muy bien eso está muy bueno ponemos unas más que otras pues bueno a partir de aquí todo se me ha copiado y aquí se me ha quedado fuera esto de aquí eso lo atido de esto para atrás bueno es que esto no sé por qué se me duplicó así de esta forma pero me sobra porque con esta opción de sample tenemos aquí el rollito de bucle y y y y bueno pues ya tenemos el ritmo básico más simple y más putre de la step que te puedas imaginar en el universo pero bueno como veis el rollo estoy creando bueno un bit en con el navegador simplemente no me estoy esmerando mucho porque es solo para para que sea solo un acercamiento para que veas las herramientas que hay como funciona como va el tema el MIDI como lo puedes hacer es decir tanto grabándolo aquí en directo sobre la marcha como dibujando la mano o con el teclado como sea lo que la diferencia que hay entre el sampler el drum machine que es lo que menos me gusta pero bueno tiene su utilidad y la que más me gusta que es la de instrumentos porque aparte los de instrumentos luego incluso incluyen keys de de percusión y también podría utilizar esto para ritmos igual que el sampler también este también lo puedes utilizar para melodías porque en vez de esto buscas otros sonidos buscas pad por ejemplo si veis estos son sonidos para el sampler que podría utilizar en el sampler y podría hacer también con el sampler una melodía ahora la estoy utilizando con un ritmo por el paquete que estoy utilizando pero podría hacer también con melodía y eso como pues el sampler en el instrumento ahora yo creo que podría quitar uno de aquí mira ves de led y lo borro de aquí y le meto este ves pues esto luego va a sonar aquí en la nota que le corresponde en el en el que se me ha ido en el midi editor vente pa' aquí chaval y a ver dónde está esa es la broma donde estás es este mira ahora ves en el ritmo podría meterle esto ya veréis qué gracia además como he puesto la nota tan cortita pues se corta todo porque esto suena además casi al final porque es como un inverso si en vez del inverso este tendría que utilizar otra cosa que se notara mejor pero bueno creo que vais entendiendo el el concepto y el funcionamiento ¿no? que de hecho empecé por un kit prefabricado pero luego puedo al kit este irle eliminando sonidos que me sobren y meterle de otros que encuentre por aquí que 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 grave con mi voz o que suba desde el ordenador pues esta es otra forma de de trabajar también con el con la herramienta de PanLab en en tu en tu navegador y luego está lo que son los paquetes porque puedes trabajar con audio directamente aquí está la cosita que a veces le doy sin querer y me sale esta ventanita y me irrita mucho que es para importar audio tal cual no no hace falta no tiene por qué ser loops exactamente puede ser sonidos que grabes como ahora si quiero grabar mi voz o una risa o cualquier cosa para añadírselo pues lo puedo hacer tenemos la opción de one shot que esto ya lo hemos visto para el sampler tenemos loops que hay que buscar los que vayan al tempo este va a 140 entonces busco buscados busco 140 bpm y me salen bucles de 140 lo arrastras y lo colocas donde sea realmente para empezar yo os estoy liando con esto del del midi y debía haber empezado por esto por los loops y samples que trae de las bibliotecas cojonudas que tiene y no me porque no me suena ese amigo plantita mía suena ah vale están solo esto vale cagada mía loyosa loyosa luego loyosa una que también puedes buscar decía que puedes buscar instrumentos para los que necesites o percusión veis, solo quiero poner una percusión pues nada, pongo percusión esta tabla no suena nada aquí a ver esto como va mira, es simple, lo arrastras si les he sacado provecho hasta tiene su gracia que cambio, no es divertido a ver, si esto se me pusiera en su sitio que no está donde tiene que ir me alegraría mucho cuando se le pone esto así que no te obedece es que es horrible te borro y cuando se ponen así de tontísimos desesperan es que pasa aquí algo que no acaba no sé por qué me hace esto voy a empezarlo desde el principio porque ahora que esto empieza a tener forma no quiero que me lo estropee una bobada de estas que no sé bien dónde metí la pata pero que que te da mucho la brasa el 8 y el 9 no, pues entre 4 y 5 hacerlo más cortito para que no se extienda mucho la cosa si, yo no tenía intención de solo tenía pensado enseñaros estas cosas por encima y no ponerme a hacer un beat ni nada parecido y explicaroslo rápido y salir corriendo pero bueno me está molando lo de la flautita y el rollo de esto todo, eh a ver voy a coger las pistas para que para ver si no suena tan mal no suenan esos cracks de tanto de falta de memoria bueno es decir de recursos del ordenador de la CPU que está con el Omicron en la CPU creo que al sampler esto le podría subir más el volumen a ver pues bueno aquí lo veis aquí lo tenéis como jugando jugando empieza a tener la cosa un poco de sentido para escucharla bien pues hay una opción mejor que es la de guardar bueno espera que el título creo que ya tenía nuevo proyecto 1 voy a ponerle 2 para no volver a escribir y me salgo y me salgo lo das ahí a exit te vienes aquí y a qué hora te va a salir el audio completo no hay buenas claves a un cigarrito con vuestro permiso que ahora no se puede formar de ningún lado y por lo menos aquí mis tutoriales me voy a dar el gusto de fumar mix editor y me vuelvo a editar a seguir editando pues bueno hemos visto bastantes de las opciones que tiene aquí el editor este de BandLab las diferentes instrumentos como como se cargan los instrumentos efectos y el editor de MIDI los que permiten MIDI porque esta otra cosa que no me gusta del drum machine este es que no tiene su pista de MIDI vamos a ver tim tim le digo que me añada un tal le doy le doy y lo único que me abre es esto y veis aquí MIDI editor no me funciona en esta pista porque no tiene editor de MIDI no funciona por MIDI funciona por su sistema propio que tiene que bueno que por algunas cosas puede estar bien bueno aquí por ejemplo donde las flautitas igual esto me puede servir a ver si esto mejor voy a guardar y lo voy a escuchar saliéndome porque ya veis que esto va ya como como una licuadora parece ya del sonido va pesadito pesadito al estar grabando vídeo al mismo tiempo a ver si me lo ha guardado eso es otra cosa si se escucha muy bajito pero se escucha ahora la caja ritmos que le he metido veis con la caja ritmos va bastante bien con los con los amplios casi mejor que con el MIDI los acompaña por lo menos para mi gusto a ver que tiene esta caja que está muy bajito este ritmo lo que pasa es que aquí ya te dice como que se te va a salir el sonido voy a bajar de aquí bueno esto está en orden el crack ya sabemos que es porque el procesador y la RAM no les da para más pero aquí es donde si te pasa esto es donde está ahora la verdad porque viste están teniendo las pistas congeladas eso ya va que no puede consigo bueno esta hay que trabajar lo mejor porque fijaros la diferencia que hay de dinámica entre una pista y otra que hasta aquí esto por tener tiene hasta compresores lo que pasa es que me da miedito ya veis con lo lento que va esto solo con nada no sé si alguna de estas pistas tenía tenía una reverb creo que ni eso nada no tiene ningún efecto y bueno y congelándolas y todo pues ya van ya va esto al estar grabando tengo que mejorar el para hacer el streaming tengo que hacer un cambio no lo puedo hacer en este ordenador tengo que adecuar el otro ordenador sí porque no voy a estar todos los tutoriales no pueden ser como este que que no me deja hacer nada sin que empiece todo a explotar tú escuchas pero que es esto pues vamos a darle a guardar vamos a salir de nuevo ah que no está ah bueno en amigo stay ya ya puedo ver la revisión bueno esto ya ahora ya suena mejor ya se escuchan los bombos de la caja ritmos esta por lo menos y los aéreos los platillos pues bueno esta esta es la cosa quizás esto no no se está motivando mucho porque por lo chapucero que es el tutorial no parece realmente lo buena que es la herramienta pero os recomiendo que la probéis porque si tenéis vuestro ordenador es medianamente decente y no estáis al mismo tiempo grabando vídeo bueno en este propio ordenador si no estoy grabando vídeo al tiempo que hago esto aguanta mucho más si no empiezo a hacer todas estas brutalidades nada no está un freeze un freeze porque al fin y al cabo que más me da si suena igual de mal paso no congelo nada y bueno os lo he dicho que cuesto podéis empezar a hacer vuestros primeros pinitos para crear un beat entero con ritmo con bajo con melodías utilizando midi samples y cajas de ritmo varias es verdad antes os quiero enseñar en esta que habéis visto el pianito la típica herramienta del del pianito ¿no? que ahora por cierto le da por no sonar así esto me lo hace muchas veces pero además de esta mierda pues tiene esta clase de cosas también ya tampoco sé por qué no me suena instrumento 2 bueno lo voy a salvar y a ver si a la vuelta funciona funciona salgo a ver pero aún lo has guardado todavía saving in progress pero a guardar esto de verdad que tardas tanto tiempo ¿no? esto está esto está aquí se va a ir a tomar por culo el tutorial hola muy buenas familias ayer como visteis pues por problemas de recursos del ordenador y tal pues ya dejé el tutorial un poco por imposible porque ya estaba el ordenador como muy cargadito y muy calentito y ya hacía bueno el sonido parecía que estaba moliendo café o algo así por el estilo y bueno pues ahora hoy lo he cogido un poco más tranquilo para terminar pues de explicar de cómo funciona esto bueno este era el proyecto con el que estábamos nos volvemos al mix editor y aquí estábamos muy bien ya cargó me parece que va mejor todo os había enseñado pues bueno todo esto los tracks la cantidad de instrumentos diferentes que hay y su utilidad más o menos y para que te pueden ir mejor o peor que puedes importar audio directamente o sonidos de Vanlav que tienen ellos subidos a la nube y luego pues estábamos aquí teníamos ya esto congelado porque ya no daba para más voy a seguir descongelando porque al fin congelado que descongelado da lo mismo y aparte esto lo voy a terminar en el otro ordenador porque aquí tengo que estar en este ordenador porque es el que tiene micro y webcam juntos y en el otro le tengo que poner la webcam y el micro no me funciona no entiendo por qué tengo tres tiene tres entradas de micro y por ninguna el micro va bueno cosas que solucionaré para que los próximos tutoriales no sean tan desastre y bueno ya esto se trata de mejorar pero bueno creo que por el momento con esto con la explicación que os voy a dejar escrita en el blog también y preguntas que os pueda responder por los comentarios tanto de futuro vídeo que voy a subir a youtube como en el blog pues os va a quedar bastante claro cómo trabajar con esta herramienta online sin necesidad de tener ningún programa en vuestro ordenador simplemente hacer música con el navegador por lo menos para capturar ideas para yo que sé crear melodías con diferentes sonidos hacer bueno se pueden hacer cosas incluso si te lo cubras pues hacer un temita que suene más o menos decente no tiene muchas herramientas de mezcla ya veis volumen de pista panoramización derecha izquierda y ya para y no puedes crear grupos ni subgrupos ni buses ni auxiliares ni esa clase de cosas que vienen también y mucho menos pues en esos grupos y en todo eso crear cadenas de procesadores no de plugins para trabajar el sonido lo más parecido lo hay en las pistas individuales en la sección de effects y que aquí por ejemplo a mí me cargan mucho ahora mismo me cargan mucho la RAM y el procesador y si me pongo a meter efectos es que salta todo por el aire entonces hay una cosa que esto el problema mayor es que es para hacer cosas sencillas porque si mal no recuerdo que es una de las cosas que os quería explicar y dejarme para el final creo que tiene un máximo de 6 entre 6 y 8 pistas que puedes tener al mismo tiempo y luego ya no puedes hacer más voy a seguir añadiendo tracks hasta que me diga que no puede o bueno que no puedo yo por mí podría pero solo que no me deja otra llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho pistas y a ver me encantaría que me dejara quedar mal pero seguramente ahora me va a poner un aviso de ya se he hecho demasiadas pistas oiga llevo una nueve vale que a lo mejor yo me confundo y he dicho seis y son dieciséis voy a seguir sumando pistas hombre vamos a ver si si al final van a ser dieciséis un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y le puedo seguir añadiendo ah bueno pues mira con dieciséis pistas pues aún haces bastante porque más que a mí el otro día como estuve haciendo un tema en el que se me quedaron cortas empecé a añadir pistas cuando me emocioné y fue justo cuando me dijo no quieto párate chaval que ya no se puede más ves creo que aquí ya me ha dicho que quieto parado haz track instrumento nueve iba a instrumento nueve instrumento diez instrumento once ves he superado el máximo de número de tracks que son once que acabo de añadir ahora a partir de aquí un dos tres cuatro cinco seis no son dieciséis dieciséis pistas se permite bueno dieciséis pistas bueno pues aún da aún da juego lo que pasa es que el otro día empecé en un tema que hice me empecé a emocionar y metí pistas y fue cuando me di cuenta de que no podía hacer porque yo que sé cuando mezclo con cuando trabajo con el Keyword puede usar llegar hasta cuarenta y pico pistas para para un tema y aquí claro no me daría pero bueno ahora veo que pensaba que el límite era mucho más más pequeño y que os iba a frustrar más pero bueno en realidad con dieciséis pistas ya pues pues algo se puede se puede hacer ahora las borraré porque ahora mismo no me sobran y no estoy seguro de si esto es lo que voy a meter aquí o voy a meter un sample voy a meter otra cosa o bueno no lo voy a hacer por no perder tiempo y os voy a enseñar otra cosa que era la automatización esto tenéis automatización para controlar me parece recordar no sé a ver ah tiene aquí las opciones el volumen y la panorámica no hay más es decir puedes controlar el volumen de la pista que suba o baje el volumen das así clic y ves sí oye ahora y aquí te pego una bajada de volumen vamos a dejar esta pista en solo porque si no todas seguro que no las va a aguantar veis la bajó y ahora la vuelve a subir pues eso lo podéis hacer automotrización de volumen y de panorámica también para que vaya de izquierda a derecha o de izquierda a derecha a izquierda y lo vuelvo a subir y a ver el resultado 20 para atrás cuando habéis notado no se pasa un altavoz a otro pues tenéis también aparte la opción de de automatización para el volumen y la panorámica que también ayuda un poco a la hora de mezclar en algunos puntos pues te puede interesar ves por ejemplo que voy a activar este también que al bajar este se escuchen más estos es una forma de mezclar apartando unas cosas para que suenen otras ahora estábamos con la de volumen ¿no? pues ahora por ejemplo voy a subir esta quiero que se escuchen más las cuerdas y menos el sinte este así que voy a pegar una bajada aquí donde quiero que se escuche menos esto a veces es que es una locura porque donde tengo que tocar es aquí justamente aquí abajo y toco aquí arriba y pongo el bucle y luego para sacarlo es ¡ah! bien lo conseguí no pero soy yo que me pongo muy nervioso no no tiene por qué pasar así tanta cosa lo que pasa es que me pongo muy nervioso y lo que pasa es que al ponerle la automatización de repente todo se cambia a ver si se desactiva ah vale muy bien eso era mira si lo activas te aparecen las automatizaciones para todos y si lo desactivas pues tienes aquí lo que es el volumen normal del instrumento entonces de todas formas le quería dar si quiere si me deja no sé por qué no me deja igual es por la automatización que le metí a ver si es por la automatización habéis visto que se ha movido el volumen y el mando de panorámica fijaros fijaros mirad donde está el volumen y donde está la panorámica y ahora veréis como se mueve lo malo es que ahora ya no me deja modificarlo ahora le tendría que eliminar la automatización para que me dejara hacerlo a mano esa es otra que si hacéis una automatización y luego lo queréis subir o bajar a mano y veis que no os deja pues tenéis que entender que eso es por causa de la automatización entonces el volumen o se lo cambiáis directamente a la automatización o se la quitáis y se lo hacéis a mano y otra es que la duración máxima que puede tener y eso sí que ya lo sé más seguro es 6 minutos creo si no me confundo mucho si haces un tema más de 6 minutos pues te va a decir que se te acabó que hasta 6 minutos puedes y lo no recuerdo si cuando te pasas de los 6 minutos es que solo suena ahí y al exportar te lo corta en los 6 minutos justo donde se acaba no recuerdo si metía un corto como era así que mejor tratar antes de los 6 minutos famosos pues pues irlo acabando y para hay una cosa muy buena que todos estos límites que tienes aquí puedes empezar tu trabajo sabes ahí fácil y sencillamente sin necesitar ningún programa pero luego lo normal es tener un DAO de escritorio en el ordenador que puede ser el FL Studio el Cable el Ripper o cualquiera de estos ¿no? y entonces esto tiene una opción muy buena ¿qué es esto? ¿dónde estaba? exportar el track como MIDI ¿ves? tengo este track en MIDI y esto lo exporto la secuencia MIDI y luego este MIDI lo puedo cargar en cualquier otro DAO que puede ser en el en el mismo en el Ableton Live en el Cable o en los que habíamos dicho y también los puedes descargar como WAF es decir lo que suena en el MIDI este en vez de descargarte las notas MIDI lo descargas como archivo de audio entonces es una cosa muy buena en el sentido de que al final más tarde o temprano esto está muy bien para empezar para soltarte va a perder el miedo y para hacer tus primeros beats y jugar y y coger práctica pero realmente al final va a llegar algún día en el que vas a tener que utilizar algún algún DAO alguna estación de audio digital de escritorio que no hay problema porque son gratuitas y muchas muchas o algunas y otras son asequibles de precio y luego hay otras que bueno que que no son para cualquiera el caso es que todo esto lo puedes exportar todo lo que aquí construyes lo puedes exportar cada pista tanto en audio como en MIDI y ese audio y ese MIDI luego en tu DAO favorito lo metes y ahí lo terminas lo complementas le metes tus plugins favoritos porque hay una cosa que aquí por ejemplo los plugins que traen son los propios de aquí de bueno de la aplicación que tienes estos efectos que que bueno que están bien a ver si me lo cargas para salir del paso y tal pero no puedes tener tus favoritos esto es como elfa filter o yo tengo yo que sé yo ya tengo mi propio arsenal de plugins con los que trabajo y funciono bien de ecualizadores y de compresores y de delays y de y bueno y eso y de plugins de todos los tipos para mis mezclas que aquí no puedo utilizarlos porque no acepta plugins externos que es otra pequeña cagada pero estamos en la misma que de lo que se trata en esto es realmente de 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 que sea un blog de notas donde tú pues vas haciendo tus primeras pruebas para hacer yo que sé diseñar la primera melodía un ritmito un no sé qué y digamos lo que es la estructura la base pues bueno la intro hasta aquí aquí hace un estribillo aquí mete un puente aquí una estrofa y vas construyendo lo que es el tema bueno hasta los 6 minutos que te permite claro si ya quieres hacer temas más largos pues esto no te lo va a permitir y entonces ves ahí sí que lo vas a tener que continuar sí o sí en tu propio DAO tengo ganas de hacer un tema completo solo con esto y que suene digamos decente que tenga un sonido bueno no va a ser el mismo que vas a conseguir con un DAO de escritorio pero que se pueda escuchar por lo menos yo que sé como fondo del Instagram de música de vídeo de Instagram o algo así que por lo menos no sea una cosa que chirríe o que suene una cosa brutal y luego no se escuche ni la percusión y bueno que haya más o menos un equilibrio y un sentido en en lo que es en lo que hago porque realmente se puede y he visto gente que hace cosas aún bastante chulas lo que pasa es que porque que pasa que no me preocupo demasiado de profundizar más en esto o no lo he hecho hasta ahora porque yo ya vengo adelantado ya cuando descubrí esto yo ya había utilizado otros DAOs y otras cosas entonces ya no es esto para empezar porque empezar ya había empezado hace tiempo y a lo mejor a mí se me pilla ahora pues hubiera empezado por aquí y luego iría descubriendo y metiéndome en el resto que si utilizar el FL Studio y otras cosas pero está muy bien en un principio y eso solo necesitas un navegador y no necesitas instalar programas ni nada en tu ordenador y te vas con tu pequeño portátil o con tu netbook a cualquier sitio y te mide una idea musical a la cabeza y la puedes hacer y si eres alguien por ejemplo que nunca ha hecho ningún beat que esto ha dirigido que a lo mejor solo has pinchado música pero música creada por otros y quieres empezar a crear tu propia música o desde el principio ya quieres ser beatmaker y hacer música propia pues aquí tienes una pequeña herramienta para con unas cositas sencillas ir pillando ya las ideas y los conceptos y irte acostumbrando a trabajar pues con midi con samples con audio con procesadores con efectos y con cosas de esas de hecho más adelante de todo esto aunque se me ha hecho a largo el tutorial que no iba a ser para tanto de todas formas quiero hacer cosas más detalladas de cada una de las cosas que os he explicado ya hacer vídeos el vídeo a lo mejor va a ser más corto pero más en detalle y más al grano ahora he derivado bastante la verdad porque bueno también por las condiciones en las que estoy y tal pero cuando tenga todo ya bien el tema este de streaming y tal y de tutoriales bien montado como lo tengo pensado hacer voy a ir a cosas más concretas y veréis que en esto para los que empezáis es buenísimo y también luego os voy a enseñar otras herramientas que hay por internet por ahí según las vaya descubriendo porque a mí me gusta conocer esa clase de cosas y enseñarlas y porque sirve porque a lo mejor con una cosa que hago en internet pues en internet con un navegador hago un ritmito que hay por ejemplo una caja de ritmos que es en HTML5 que es todo puro HTML y haces unos ritmos pues bien curiosos ¿no? y entonces por ejemplo pues me hago el ritmito con eso o una parte del ritmo nada más igual solo hago los quicks los bombos o la caja con ese cacharro o un par de partes del ritmo y luego lo meto en mi dado favorito o incluso como lo puedo descargar en audio pues me lo subo aquí de hecho hoy me he pasado y creo que ha sido un error lo de explicaros ya todo del MIDI y tal desde el principio cuando desde el principio debería haberos enseñado perdón a trabajar ya en principio con el audio con loops ¿no? con coger samples que estén todos al mismo tempo de la canción a 140 a 120 al que lo pongas y aquí buscas tus loops de esos BPM y mientras vayan con los mismos BPM aquí también te lo suele poner en la misma escala en la misma nota para que también te coincida y ahí vas viendo en qué notas están puestos en qué dominante y vas trabajando vas montando con audios con ritmos con melodías con cosas que ya vienen hechas y tú solo las vas pues mezclando y compaginando de una forma organizada luego pues puedes añadirle cosas todas propias que tengas tuyas y subir yo que sé de otras bibliotecas que tengas tú que te hayas bajado de Cimatics o de otro lado y quizás eso esa va a ser la idea el próximo va a ser de componer aquí un tema solo con audio muy rapidísimamente porque es mucho menos complicado que esto esto ya me he metido yo porque estoy así de de ir muy a muy a lo burro y de explicarlo todo tan bien así de repente y bueno pues ya no os tengo mucho más que explicar espero que os haya gustado que no os haya desanimado viendo los problemas que he tenido que que no tienen que ver con realmente con la facilidad de uso que tiene esto cuando lo haces en sus condiciones y nada pues nos vemos en otro vídeo que espero que sea mejor no me lo tengáis muy en cuenta y vamos a seguir en esto y ya veréis que juntos vamos a aprender y tarde o temprano vas a acabar sacando tus bits propios los vas a acabar subiendo y distribuyendo y con un poco de suerte y si te lo sabes montar vendiéndolos así que me despido amigos del bitmaking hasta el siguiente vídeo más y mejor un poco de suerte y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina